Ya estamos en comunicación con Pablo Esbubini, que es el presidente de la Red Federal de Turismo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola estimada, ¿todo bien? Seguimos por acá por Mar del Plata todavía. Bueno, contentos, cansados, pero con buen resultado. Bueno, realmente excelente resultado, Pablo. Yo recién lo comentaba y la verdad fue muy bueno. Pero quiero que les cuentes un poquito a la gente. Vamos a arrancar por explicarles qué es esta Red Federal de Turismo. Bueno, la Red es un espacio de intercambio de conocimiento entre los destinos turísticos del país. Rompió de alguna forma el paradigma de la competencia que tenían los destinos y propuso, bueno, trabajar en conjunto, intercambiar conocimientos, ordenanzas, experiencias. Bueno, desde hace 13 años que está funcionando y lo ha logrado. Participan más de 300 municipios y en este caso se ha hecho el vigésimo sexto encuentro en la ciudad de Mar del Plata, bueno, con ese objetivo, con el intercambio de conocimiento y el debate de la coyuntura actual, siempre tratando de encontrar soluciones. Qué bueno, me voy a tomar de esto que dijiste vos, ¿no? Esto de no hay competencia, sino que entre todos, como dije antes también, ¿no? Potenciamos un destino y se hace una cadena de ofertas para la gente. Sí, totalmente, sí, porque participa también el sector público, el sector privado, el académico, y la verdad es que no fue fácil romper ese paradigma porque estamos muy habituados a competir, a competir y que el otro que hace lo mismo que nosotros muchas veces no se tome como un colega, sino como un competidor. Bueno, en este caso se rompió ese paradigma, la verdad, y los municipios intercambian constantemente ordenanzas, conocimientos, se reciben en las promociones, se respira realmente un clima federal y, bueno, se lo valora mucho por parte de los colegas porque es de los pocos espacios donde realmente uno puede aprender y aprender en un ámbito de mucha generosidad. Pablo, ayer, buenísima la presentación con una convocatoria de autoridades nacionales muy importantes, ¿no? Sí, estuvo presente el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, la Subsecretaria General Martínez, el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Jani, el Intendente de la localidad, el Secretario de Turismo Montenegro, y, bueno, la verdad que estuvo muy bueno para nosotros porque se generó un diálogo directo entre Nación y los municipios turísticos, y, bueno, hay muchas cosas por charlar, ¿no? Había un temario con cinco temas, la promoción, la conectividad, de lo cual se habló muchísimo, la legislación, las estadísticas y, bueno, las habilidades digitales que en este momento están irrumpiendo, sin dudas, en el mundo del turismo, y hay que ayornarse, hay que actualizarse. Bueno, realmente sí, me di cuenta cuando, bueno, estaba muy atenta escuchando las ponencias de algunos municipios, el tema conectividad, que no es nuevo, hace muchos años hablamos de lo mismo, pero que no hay manera de resolverlo. No, es una situación difícil, y no solamente la aérea, la terrestre también, y, bueno, había varios colegas que también estaban preocupados por la frecuencia de los trenes también, porque llegan por ahí, y, bueno, sabemos que el turismo va de la mano, de la conectividad, claramente, ¿no? Si hay buenas carreteras, si hay buenas rutas, si hay llegadas con vuelos, porque las distancias generalmente son largas, bueno, eso beneficia al destino, claramente. Además, bueno, también lo que veía es que hay destinos que tienen muy desarrollado el turismo, y hay otros como que están aprendiendo de esos destinos porque son emergentes, y qué bien le hace esta unión, ¿no?, esta red federal para sostenerlos y para aportarles mucho. Sí, justamente, es una buena mirada lo que decís, son los que más aprenden de este proceso, los destinos emergentes, son destinos que los llamamos emergentes, porque están comenzando con la actividad turística y por ahí no tienen la cantidad de plazas o el flujo de turistas que deberían tener, pero que sí tienen un movimiento incipiente, pero constante, y tienen estructuras por ahí más chicas, entonces, bueno, se nutren de los modelos de los destinos más grandes, de cómo organizan la unidad de gestión, de cómo promocionan, de cómo legislan, y creo que son los que más se llevan, ¿no? Es como aprender un camino y no cometer errores que han cometido los otros, porque la verdad que los municipios tienen muchos temas en común, los destinos turísticos como, bueno, la seguridad, la salud, los residuos, la promoción, la conectividad, el marketing digital, bueno, son todos temas comunes, y por supuesto, después hay problemáticas específicas de cada uno, pero sí acompañan siempre a la red, acompañan a los destinos grandes, y creo que lo que más fortaleza tiene la red, que se sientan en un mismo nivel, en un nivel horizontal, destinos como Ciudad de Buenos Aires, o como Bariloche, o Carlos Paz, o Mar del Plata, con pequeñas localidades, y eso sinceramente le da un clima muy federal y muy horizontal. Hablando de federal, bueno, ayer vi todo tipo de municipios, recién mencionabas que hace 13 años que está en la red, contame si en el transcurso de estos 13 años has visto un cambio exponencial en alguno de los destinos que puedas remarcar. Sí, la verdad que sí, sin dudas que sí. Bueno, el último caso que vi es Ushuaia, claramente, las chicas de las juntas, una gestora de un pueblito chiquito de Catamarca, que bueno, se nutrieron muchísimo de la red, y lograron crear muchas fuentes de trabajo en su localidad, y organizar el turismo ahí. Bueno, y la gente de Ushuaia también, una gestora nueva, si en el destino está posicionado, que vino a un encuentro a los 15 días de su gestión, y realmente le permitió planificar los cuatro años de esa gestión, y mantener una relación público-privada más que interesante, y de las mismas palabras de ellas, inspirada en lo que le tocó conocer en los encuentros de la red. Así que sí, mejoran las gestiones, claramente lo hacen a través de la comparación, y a través de compartir conocimientos, pero se eleva mucho el nivel de gestión de los que participan en la red de municipios turísticos. Pablo, hay una novedad en la red, bueno, siempre hay novedades, pero digo, una de las novedades es esta cuestión de que van a trabajar por regiones. Sí, la idea nuestra es eso, justamente el tema que tocábamos antes, que es la conectividad, y también el sistema económico actual, no está permitiendo a los destinos hacer grandes distancias, entonces vamos a empezar con los foros regionales, seguramente el primero va a ser el de Patagonia, entre leu, y después vamos a tener un encuentro nacional, ya sí en Salta y Jujuy. Bien. Ayer vi muy contenta a los que participaban, incluso vigente de otros países, estaba un chileno, y me parece que esto puede tender, como hablábamos con él, a potenciar la región, porque uno tendría que empezar a pensar ya más a nivel regional, a nivel latinoamérica, ¿no? Sí, sí, nos pasó que no solo inspiró a gente de acá en Chile, la quieren replicar, en Uruguay la han replicado, han hecho el plenario de municipios turísticos, también inspirado en el trabajo que hicimos nosotros, en Ecuador pasa lo mismo, es decir, hay una necesidad de compartir conocimiento, claramente, y eso atrae, genera una sinergia importante, y creo que va a tener chances de replicarse en varios lugares de Latinoamérica, y sobre todo porque hay problemáticas comunes, que tienen que ver con el subdesarrollo, claramente, con respecto a otros destinos por ahí europeos, y que, bueno, tenemos que solucionar para estar a la altura y para ser competitivos. Sí, sí. Y con esta, ya te dejo descansar porque pobre, he estado más de tres días sin parar, Pablo, me parece que esto de red habla de un conjunto de personas, y me parece que como red, o de municipios en este caso, que como red es más fácil conseguir, poder entablar un diálogo y pedir todos juntos algo, refiriéndose a cuando se tienen que sentar a negociar con el gobierno o con los privados, ¿no? Sí, claramente, claramente, claramente ese poder que se da cuando las personas se juntan con un objetivo en común, me parece que es súper importante, lo hemos visto, de hecho, cuando fuimos juntando muchos municipios, llamó la atención de las autoridades nacionales y vinieron a charlar con nosotros, y bueno, la verdad es que se necesitan soluciones a veces que exceden los ámbitos locales, bueno, y es importante tener esos vínculos para tratar de lograrlo, siempre pensando en que mejore el destino, en que haya mejores prestaciones para la gente que viaja, y que mejore la calidad de vida del habitante. Sí, claro que sí. Pablo, te dejamos descansar un poco, muchísimas gracias y felicitaciones, fue un encuentro realmente increíble, y uno de afuera también ve cómo van creciendo y se siente orgullosa de tu trabajo. Bueno, les agradezco, bueno, los sentimos parte, sin duda, nos acompañan hace tiempo, y nos acompañan con muchísima generosidad, poniendo ese tiempo, viajando, y bueno, la verdad es que los sentimos miembros de la red, junto a nosotros, y sí ha crecido el espacio, y es lindo ver en todos los ámbitos de la vida, cuando uno apuesta a algo, que eso crece, se desarrolla, y bueno, tenemos esa satisfacción en este momento, de ver que de aquel primer encuentro, que éramos muy poquitos, que lo hacíamos muy a pecho, hoy, ya después de 26 encuentros, es una red totalmente fortalecida. Gracias, abrazo grande, Pablo. Dale, abrazo federal, que anden bien, hasta luego. Hablamos con Pablo Esbubini, que es el presidente de la Red Federal de Turismo.